Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad, la voz de Dios. Para Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a tener un programa importantísimo. Y es sobre el Espíritu Santo. Usted me ha oído hablar mucho del Espíritu Santo. Pero quizás ahora, hoy, estoy más convencida todavía. Tanto que, en estos días con los niños, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué enseñarles a los niños? Dije, lo primero, darles a conocer al Espíritu Santo. Dije yo, porque, ¿qué hacemos con tantas cosas que hay por allí? ¿Qué hacer, amigos? ¿Cómo lograr encauzar la mente, el corazón de los niños, de los jóvenes, de los adultos? ¿Cómo lograr centrar la mirada en Dios? ¿Usted, papá, qué importante es el Espíritu Santo en la vida de los padres, en la vida de los esposos, en la vida de quienes dirigen cualquier grupo de personas, en cualquier parte del mundo? Quizás es más urgente ahora el conocimiento, la certeza de la existencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de cada uno. Y, amigos, porque un padre de familia, una madre, ya no sabe qué hacer, amigos, ya no sabe qué hacer. Yo estaba grabando y me paré un poco para hacer un ejercicio y veo en la televisión, amigos, situaciones dolorosas que no saben cómo resolverse entre jóvenes, entre adultos, amigos. Se nos escapa de las manos, pero está el Espíritu Santo. Tenemos que volver al Espíritu Santo para cargarnos, para llenarnos de Él, porque Él sí sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo mejor para usted, para sus hijos, para su familia, para sus feligreses, para sus hermanos de oración, para los misioneros, para todos, amigos. Entonces, de verdad que yo vengo más convencidos, más convencidos, más convencidos, más convencidos, más convencidos de renovar yo, de aumentar mi relación con el Espíritu Santo para poderlo dar a conocer con certeza, con alegría, con seguridad. Porque el Espíritu Santo es ese poder de Dios para entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hablar, cómo escuchar a su superior, a su compañero de oración, para poder saber a dónde ir, para saber qué hacer, cuándo, qué es lo mejor, cuál es el momento perfecto de Dios, cómo debo reaccionar. Porque de otra manera, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos es como cansados, como ajetreados, buscando y quizás llegando a la competencia, amigos. Tenemos que cuidarnos mucho. Estamos como muy ocupados en competir para sobresalir. Usted está ocupado en eso, usted está muy ajetreado, buscando cómo correr esa pieza del ajedrez para ir a la punta, para sobresalir. Amigo, amiga que está escuchando, dice que estamos ocupados en un ajetreo desmedido, desmedido, que termina en hacer nuestra propia voluntad. Y la figura de Cristo queda como disminuida, porque hay un personaje que está ajetreado, eso, el personaje está ajetreado y la persona de Jesús está ajetreado, preocupado por figurar, por pasar adelante, por ganar la competencia. Y la figura de Cristo y la figura de Cristo y el Espíritu Santo están relegados. Entonces, amigos, hay mucha necesidad. Las personas esperan por nosotros, esperan por usted, por mí. Pero, ¿qué esperan? Una experiencia real del Espíritu Santo, a través de sus palabras, de su comportamiento, de su silencio, a través de mi experiencia de Dios, de mis palabras, de mi silencio, para así poder comunicar la presencia de Dios, la realidad de Jesucristo, y no mi presencia, mi persona, ni lo que yo hago. Amigos, de verdad, en estos días, sin pensar, Dios me iluminó. Enséñale a los niños que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo, pero si reciben la fuerza del Espíritu Santo y van comprendiendo, enséñales a ellos lo poco que yo sé, o la poca experiencia que tengo, pero me está invitando a mí hace unos tres días, que me está invitando el mismo Espíritu a que lo conozca, a que renueve esa experiencia de él en mi vida. ¿Para qué? Para que yo lo dé a conocer también. Bien, entonces, amigos, amigas, ustedes están tristes, se sienten mal, se sienten como acorralados a veces los papás, se sienten como acorralados, como poquitos, porque no saben qué hacer con sus hijos, porque no saben qué hacer con los nietos, no saben cómo actuar con el esposo, no saben y si tienen una misión dentro de un grupo, dentro de una parroquia, dentro de... Sí, ¿qué pasa? Están más asustados porque es dar algo o pretender dar algo que no se tiene. Entonces, amigos oyentes, vamos a callar, vamos a aprender, amigos, a permanecer así sea cinco minutos en silencio. Y vamos a ir también aprendiendo a tener este amor, esta pasión por la palabra de Dios, por la Santísima Virgen, por la oración, vamos a ir callando tantas palabras. Y a veces nos ocupamos mucho en programar, amigos, sin orar, sin pedir la ayuda al Espíritu Santo. Entonces, bueno, amigos, esto se los estoy diciendo con el corazón porque yo lo estoy viendo para mí misma. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Otra vez, amigos, con quien está triste, con quien quizás estaba preocupado porque no sabe ni cómo actuar ni qué decir. Vamos, amigos, el Espíritu Santo hablará por ustedes, hablará por mí. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Amén. Y bueno, amigos, amigas, tenemos un tesoro precioso que se llama el Espíritu Santo. Pero para encontrarnos con Él es importantísimo hacer silencio. Dice, muy pocas cosas ayudan tanto a conversar con Cristo, a encontrarnos con el Espíritu Santo, como el silencio, el silencio interior del corazón, sin el cual sencillamente no es posible oír la voz de Cristo, ni entender, ni escuchar al Espíritu Santo. Y este silencio interior a veces es muy difícil de lograr para la mayoría de las personas porque cuando se trata de callar llegan cantidad y cantidad de pensamientos, de palabras, de recuerdos del presente y del pasado. Entonces hay que procurar un silencio primero exterior. El silencio exterior constituye una enorme ayuda para lograr el silencio interior. Dice el autor de este libro, si no eres capaz de guardar el silencio exterior, o dicho de otro modo, si te resulta imposible mantener la boca callada, ¿cómo vas a guardar el silencio interior? Tu capacidad, esto me ha llamado mucho la atención, tu capacidad de tolerar el silencio es un indicador bastante exacto de tu profundidad espiritual. Tu capacidad de tolerar el silencio, tu capacidad de tolerar el silencio es un indicador bastante exacto de tu profundidad interior. Y el estruendo del mundo se colará y ahogará la voz de Dios. Cuando no puedes callar, el estruendo del mundo se colará y ahogará la voz de Dios. Y los santos han hablado con enorme elocuencia sobre la importancia del silencio. Tomás Merdo, en un libro, nos dice que el Isaac de Nínive, el sirio, el monje sirio Isaac de Nínive, dice que es válido tanto esta práctica del silencio, tanto para el contemplativo, para el eremita, como para el apóstol que está inserto en medio de la ciudad moderna. Es decir, que se puede lograr vivir un silencio hermoso, interior, así sea dentro de la ciudad, como en un lugar apartado, sólo para orar. Y dice, son muchos los que andan buscando constantemente, pero sólo encuentra los que permanecen en silencio. El hombre que se complace en la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacío por dentro. Y el que guarda silencio, el que ama el silencio, logrará una paz, una alegría, que ninguna lengua humana será capaz de describir. Y entonces, si permaneces en silencio, si logras tener momentos de silencio durante el día, dice, una luz esplendente, inefable, te iluminará. Y al cabo de un tiempo, una indecible dulzura nacerá en tu corazón. Entonces, amigos, y ahora más que nunca y siempre, qué necesario, qué importante es, antes de cualquier actividad, antes de cualquier reunión, no digamos que reunión religiosa, vamos a hablar de un papá, una mamá que quieren tener un encuentro con sus hijos para hablar de algo importante, amigos. Primero, callar. Encontrarse con el Espíritu Santo. Consultar al Espíritu Santo. Y no en el momento. No digamos que sea en el momentico. Es decir, no. Mejor si usted tiene algo que decir para bien, bendito sea Dios. También puede ser una corrección. También puede ser un proyecto. Lo que usted tenga. Primero, orar. Primero, callar. Primero, hablar con el Espíritu Santo. Dejarse impregnar, dejarse llenar por el Espíritu Santo. Y Él, usted irá donde las personas, donde su familia, donde el grupo, o donde tiene que llevar una palabra, usted irá, como dice este autor, con una indecible dulzura en su corazón. Usted llegará con una unción. Y lo que proclame, si es la palabra de Dios, o lo que usted diga, lo que su proyecto, llegará al corazón de los demás y quedará grabado en el corazón de los demás. Entonces, amigos, ¿por qué hay tantas palabras? Y tan gastadas. Hay tanta palabrería. Yo también, amigos, me acuso de eso. Que entonces, por eso les digo, la figura de Jesús queda opacada. Yo estoy como preocupada por eso. Porque la figura de Jesús va quedando como opacada. Y van saliendo otras cosas que no son malas. Pero lo que debe brillar es la figura de Jesús. Es el Espíritu Santo. Es la presencia del Padre Celestial. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, qué bonito, amigos, yo me lo quiero proponer también. A veces lo dejo. Este hábito de orar, de estar en silencio, de comunicarme con el Espíritu Santo para poder compartir lo que Dios hace en mi vida a través del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Ahí no nos vamos a equivocar. Papá, usted no se va a equivocar. Mamá, usted no se va a equivocar. Tú, jovencito, jovencita, no te vas a equivocar. Los niños, amigos, tengo una gran alegría de enseñarles a los niños a conocer el Espíritu Santo. Y así Él, como dice Jesús, les guiará a los niños a la verdad completa. Bendito sea Dios y nos guiará a todos a la verdad completa. Amén. Bueno, amigos, amigas, y ya casi vamos terminando el año. Estamos en el mes de octubre, el mes del Santo Rosario. Estamos hablando del Espíritu Santo, amigos, del silencio. También la oración. Qué importante, qué importantísimo, amigo, amiga. Es el ejemplo suyo, papá, el ejemplo suyo, mamá. Tu ejemplo, mi amor, él es el hermano mayor. Señor, en tu casa hay un niño de seis años, de cinco años. Tú tienes quince, dieciséis. Mi amor, tu hermanito, tu hermanita te está mirando a ti. El ejemplo es importantísimo. Y también, qué hermoso que nosotros le hagamos el oratorio, el altarcito a la Virgen por este mes y para siempre, porque luego viene el pesebre. Pero es importante que los niños, usted recuerda como yo recuerdo, el pesebre cuando éramos niños, el altarcito, la oración, el rosario. Entonces, retomemos esa devoción, amigos. Vamos a renovar, vamos a retomar esta experiencia de fe sencillita, amigos, pero que nos va a ir transformando en personas orantes, amigas del Espíritu Santo. Es que sin el Espíritu Santo yo no sé dónde puede llegar esta vida que estamos viviendo o que se está viviendo. Entonces, amigos, vamos a organizar ese oratorio, ese altarcito. Hoy, arréglelo hoy mismo, arréglelo para Dios, para la Virgen, coloque allí la Biblia también y sobre todo, comience usted, en estos días hablaba a un grupo de personas, el ejemplo, sobre todo, el ejemplo del papá, la mamá, de la persona mayor con su celular, el ejemplo que usted le va a dar a sus hijos, a su entorno familiar, a sus compañeros de oración, de trabajo, de misión. ¿Cómo utiliza usted el celular? ¿En qué momentos lo utiliza? El celular, amigos, jamás debe estar sobre la mesa, en las horas de las comidas, jamás, amigos. Bueno, pero cada uno, por eso digo, luego vamos a orar, vamos a ir entendiendo en el nombre de Dios con la ayuda de la Santísima Virgen para que todos, amigos, que todos vean a Jesús en nosotros. Qué hermoso, en cada momento, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Tengo el celular en la mano, voy a almorzar, Jesús, ¿tú qué harías? Es más, me paro de la mesa con respeto y coloco el celular fuera del comedor. Amigos, qué hermoso es poder actuar como Jesús y dar el ejemplo. Y vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Por lo menos podemos seguir leyendo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. Podemos continuar leyéndolo. Qué hermoso que los niños nos vean leer la palabra de Dios allí en casa con respeto. No importa, amigos, si no pueden estar todos, pero que un joven vea a su papá allí con la Biblia leyendo, que lo vea en silencio un ratico allí, en ese lugar de la casa donde está el altarcito, donde está el oratorio o en otro lugar de la casa. Qué importante, amigos, que hagamos eso. Y también el detalle con la Santísima Virgen a través del Santo Rosario. me decía alguien en estos días, algo delicado, amigos, y una persona linda de oración me decía, mira, Fanny, en un momento que me sentí mal, bastante mal, como que me llegaba la depresión, comenzaba yo a recitar parte del Santo Rosario con paz así, despacio, Dios te salve, María, llena eres de gracia, dijo, y tú vieras cómo me iba llegando a mí la calma. Qué bonito escuchar esto de una persona, fíjense, todos estamos expuestos, amigos, a cualquier cosa que, porque somos humanos, la depresión, la tristeza, el desánimo, pero entonces, ¿dónde nos fortalecemos? Con Dios, con la Santísima Virgen, con esa, esa fe que tenemos, con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, amigos, vamos a orar, quiero que oremos, pedirles que oremos por los niños, por los jóvenes, amigos, los jóvenes, por los mayores, ¿saben por quién? Por los abuelos, visitaba a alguien que es una persona linda, profesional, fíjense ustedes, las personas ahorita se van haciendo mayores y se van poniendo tristes porque quizás tantas cosas distraen a los demás o nos distraen de dar la atención a las personas mayores inclusive de nuestra propia casa. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, amigos, que nos siga mostrando el camino que debemos seguir, que nos siga ayudando a descubrir el rostro de Cristo, primero en las personas que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, también en los niños, en la propia familia, en los hijos, en los nietos, en la suegra, en todos los demás, que nos sintamos más hermanos, que se vayan acabando las diferencias y se vayan multiplicando los abrazos, las sonrisas. Padre Celestial, Padre Bueno, Padre Misericordioso, te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque estás pendiente de cada uno de nosotros, gracias por tu Hijo Jesucristo, vivo entre nosotros, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y en este momento, queremos pedirte, Padre, así como estamos cada uno, en la condición en que nos encontremos, quizás de desánimo, de duda, de desconsuelo, de tristeza, de confusión, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a recogernos, ayuda a disminuir esa cantidad de palabras que nos distraen, que nos entristecen también, ayúdanos, Señor, a ir guardando momentos de silencio para encontrarnos contigo, para dejarnos mirar por ti, para entender que tú nos amas, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros defectos, Padre Celestial, regálanos esa poderosa unción de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo en este momento inunde cada corazón, cada alma, la mente de cada papá, de cada mamá, de los abuelos, de los jóvenes, de los niños, de todos los hermanos a quienes tú nos has confiado una misión, Señor, recógenos, haznos ir dentro de nosotros mismos, para encontrarnos contigo, con Jesús, con el Espíritu Santo, y también con los demás, Padre Celestial, toma cada hermano, cada hermana, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálale, y regálame a mí también, esa unción abundante de tu Espíritu Santo, llena, ocupa, todas las áreas, donde había tristeza, desconsuelo, confusión, duda, rencor, también, tristeza, en tristeza, toma todas esas áreas, Espíritu Santo de Dios, toma, cúbrenos, séllanos, ocúpanos, apodérate de nosotros, dígale, Espíritu Santo, apodérate de mí, tómame, Espíritu de Dios, para conocer a Jesucristo, para hacer la divina voluntad del Padre, tómame, Espíritu Santo, dígale, apodérate de mí, sáname, Espíritu Santo, oriéntame, Espíritu Santo, hazme callado, prudente, sencillo, enséñame, Espíritu de Dios, cómo comunicarme contigo, con el Padre, con Jesús, cómo comunicarme con mis hermanos, bendito seas, Espíritu de Dios, santificanos, Espíritu Santo, muéstranos a cada momento, qué es lo que tenemos que pensar, qué hablar, qué hacer, Espíritu Santo, apodérate de nosotros, quédate con nosotros, llénanos de la paz de Dios, de la alegría de Dios, de la bondad de Dios, haznos felices, Espíritu Santo, y ayúdanos a comunicar esa felicidad de Dios a los demás, amén, amén y amén.